Gente que entrega todo por su felicidad Y saber que la gloria no es una casualidad Gente que con su esfuerzo vence la adversidad Gente extraordinaria, gente de la equidad Yo tengo de mi infancia muy vivo el retrato Las tardes por el barrio y al pasar el rato Con la pelota vieja y los guayos baratos Pa' ganarle a la vida el campeonato En casa mi vieja y en el colegio la ceño Me enseñaron a alcanzar lo que quería de pequeño La palabra sacrificio, la palabra empeño Porque no es poco lo que cuesta un sueño Así se echó a rodar el juego de la vida Con esfuerzo y sacrificio nos dio la bienvenida Y hoy tengo ante los ojos la verdad evidente Que aunque el triunfo sea tuyo lo construye mucha gente Primero la familia, luego los buenos amigos Porque los malos mejor ni te digo Después los compañeros que la vida te ha dado Que aunque piensen diferente tiran pa'l mismo lado El juego es en equipo y un equipo es eso Muchas manos que se juntan pa' alcanzar el progreso Cada cual tiene su parte, cada cual su tarea La recompensa es el éxito, bendito sea Y cuando el nudo de la vida aprieta Es cuando más hay que buscar la meta Porque no es solo elegir un destino Hay que apartar las piernas del camino Gente que interesa todo por su felicidad ¿Cómo? Y saber que la gloria no es una casualidad No, 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 no Gente que con su esfuerzo ¡Gracias!